¡Aquí va a tener el palmoce! ¡Aquí va a tener el palmoce! ¡No lo paga el palmoce! ¡No lo paga el palmoce, no lo paga el palmoce! ¡Aquí va a tener el palmoce! ¡Aquí va a tener el palmoce! ¡Y hijo de goba! ¡En el quinto quedó la bala! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué está la jugada! ¡No va a relazo para el palmoce! ¡Bueno! ¡Es bueno! ¡Pero se va el depruntivo de la mano derecha! El asesor asomó a los meros cuartos Pero ha bajado de la mano derecha De nueva cuenta quiere agarrar la jugada Pero aquí está de una manera diferente Lo que te platicaba Saliendo el toro diferente vamos a ver Pero igual ya dio un arranque también sensacional Y si no es porque una carrerita más celebrastada fue No sabía que estábamos diciendo en este momento Ha quedado corto el peña de los grandes ejemplares Pero ojalá y si sea solamente emociones Acomódense muchachos Este es apenas el segundo En la lista que ese rato te otorgué Solamente son 14 de compromiso Son igual los 16 Pero hay dos de regalo que quede claro para la gente Por parte de la empresa 14 son los ideales que se anunciaron en redes sociales Y dos hay más de regalo para si se alcanzan a jugar Porque recuerden que el cambio de horario Pues las tardes se van de volada muchachos Vamos a ver Hay dos de regalo más 14 son los oficiales para que quede entendida la jugada Nos vamos con música de leite este público Ya saben Algunos dicen cuál vendrá Qué rola vendrá Será la que me gusta Porque saben que esta banda las trae de todas a todas Adelante San Juan Bautista Es que se cae la greña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!